Otra vez, vámonos, dice En la salida nos vemos, parente Ya me van a correr Dale, madre mía Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido No No Si eres un caso perdido Y un día te vuelves Hoy vuelves Qué bollos que hago Si un día te pides Te vuelves Pa' qué Tú sigues sin mí Y a ti Que me lleve el diablo A ver, ¿dónde está la raza? Así se rimaba la raza, mi compa Chilango ¡Gracias! ¡Gracias!